Este, que es un edificio inventariado como patrimonio de la ciudad, tiene una documentación importantísima en torno a los planos originales, ¿no es cierto? No de la reforma que se hace al interior para que funcione el servicio de informaciones. ¡Farmar! ¡Buenos días, señor! Lo que se conoce como el servicio de informaciones fue montado a partir del año 76. Se cometieron en ese plan una infinidad de asesinatos. Yo creo que la presencia del servicio de informaciones fue un pensamiento y un desarrollo político de FECER. Estaba cerca de FECER. Digamos que mi trabajo tiene que ver con ir reconstruyendo estos distintos momentos, cuando funcionó como servicio de informaciones. Después, ¿cuáles son las distintas estrategias de camuflaje del lugar? O sea, acá tiene que haber habido una puerta, pero no veo dónde. El edificio respondía a las necesidades de las distintas épocas represivas. Pero a partir de la dictadura, toda la clandestinidad también era edilicia. FECER. 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 FECER.